La parroquia La parroquia La parroquia Se hace una novena Para preparar la fiesta Que termina en el día 7 Que es el día de San Sixto El Papa que le da El día de hoy El día de hoy El día de hoy La misa Con los desalores Con las visitas Internacional Un tope de niños Que es como lo más Mictuoso que hay Los niños no tienen esos tope El domingo anterior La fiesta de salud y el sol Los niños celebran con mucha La felicidad A los caballos Segunda La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad